En mal estado se encuentran algunas de las rampas para discapacitados que se encuentran en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad. Hundimientos, basura, terracería y hasta aguas negras es lo que se ve al finalizar con estas rampas. Algunas personas consideran peligroso el pasar por ahí y piden que se realicen reparaciones. Mucho peligro para las personas mayores, así es, porque se puede uno trompezar, se puede caer, se puede quebrar. ¿Has notado que se encuentran en mal estado las rampas? Pues sí, yo creo que sí, por eso digo que deben de darle una manita ahí. Porque la gente peligra, más por la gente que está discapacitada. Según el Reglamento de Construcciones para el municipio de Cajeme, en su artículo 82 referente a la accesibilidad, se señala lo siguiente. Las obras o trabajos que se realicen en guarniciones y banquetas no deben de obstaculizar la libre circulación de las personas con discapacidad en condiciones de seguridad. Las concesiones en la vía pública no deben impedir el paso a las personas con discapacidad. Las rampas en banquetas no deben de constituir un riesgo para estas personas. Postes mobiliario urbano y puestos fijos o semifijos deben ubicarse en la banqueta de manera que no impidan el libre uso de la misma a las personas con discapacidad. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias.